Este domingo escuchamos la parábola del sembrador. Jesús generosamente esparce la semilla por todos los terrenos, con generosidad y paciencia. Es como un derroche de sembrar. No solamente crea el mundo, sino que nos da la posibilidad a cada corazón de abrir esa tierra del corazón para poder recibir su palabra. Y así hay cuatro tipos de terrenos. Un terreno al borde del camino, que es el terreno impermeable. La semilla no puede penetrar porque la tierra no se abre. El segundo terreno, que es el terreno pedregoso. La semilla se siembra, al principio parece que se va a abrir, pero luego se asfixia por falta de raíz. En realidad es la tierra superficial, la tierra que al poco tiempo, después de entusiasmarse al recibir la palabra de Dios, por cansancio la deja. La tercera tierra es tierra de espinas. Es un campo de lucha en el que muchísimas cosas impiden que yo me estabilice en abrirme para recibir a fondo la palabra y que sea fecunda en mí. Y el cuarto terreno es el terreno fértil. Un modelo de ese terreno es la Virgen. En ella fue auténticamente fecunda la palabra de Dios. En nuestro corazón tenemos las cuatro tierras. Tenemos que tratar de parecernos cada vez más a la cuarta, para que la palabra de fruto, para que esa semilla hundida en nosotros, invisible, pueda dar fruto. En realidad, nosotros también somos sembradores de la palabra. Y en este tiempo de pandemia me pregunto, ¿nuestra palabra anima o entristece a los demás? Nuestra palabra, cuando se siembra, es una palabra o un gesto que cura, que sana o que hiere. Es incalculable el valor de cada gesto y de cada palabra en el corazón de los hermanos. Pidámosle a este sembrador incansable, paciente y generoso, que nos enseñe a sembrar como él. Que Dios los bendiga.